¡Ay, mamá mía! ¡Vamos a ver! Aquí yo vine dispuesto Que lo sigo en mi relato Aquí yo vine dispuesto Que lo sigo en mi relato Para donar con mis besos El festival va llenando Para donar con mis besos El festival va llenando Este no me vuelve a hablar Por lo que les digo ahorita Este no me vuelve a hablar Por lo que les digo ahorita Lo traje de mi Uruquita Y lo humillé en Valle de un mano Lo traje de mi Uruquita Y lo humillé en Valle de un mano Este no me da mi risa Y ahora no voy a decir, vaya y dígale a un mitad, la limpia estoy de mi Vaya y dígale a un mitad, la limpia estoy de mi Mi Dios lo va a castigar, póngase en mi la compadre Que usted no puede pegarle una limpia a su papá Que usted no puede pegarle una limpia a su papá Él dice que es mi papá, pero yo no se lo creo Y no creo que mi mamá tuviera un gusto tan feo Y no creo que mi mamá tuviera un gusto tan feo Claro que soy tu papá, aunque sea negro y feíto Recuerdo que tu mamá casi me come a besito Recuerdo que tu mamá casi me come a besito En el día forzado, dice usted caballero El tema es, aquí la suerte está echada Aquí la suerte está echada En el video de los profesionales José Tapia y José González